Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love up the bed every time that it comes down I feel the love while I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Would you come let me hold ya Love up the bed every time that it comes down I feel the love while I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza No, no, eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último gasta Tu pide, déjala, timide, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa No hay tenia que ir y se me fue la prisa All night long, bailando el mahomer I call my baby, tú me la copono You drive me to your place I move with your D.D. man, bitch I move to your D.D. man, bitch Yeah, 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 yeah All my baby, tú me la copono You drive me to your place I move with your D.D. man, bitch I move to your D.D. man, bitch De este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Allá viene el temporal con sus negras intenciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allá viene el temporal. Con sus negras intenciones. Parece que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Música 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 Eu quero respeito Empatio Solidariedade Amor Muita, muita, muita Eu quero House of Music A Cina Música 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 Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Hay todos que están bien contentos Porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Ahora sube ya como todo el mundo Contento se ha vuelto ya Dirán pan los bailadores Porque vamos a gozar Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Cuidado que por ahí Llegó la banda Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bajada Tocando salsa Tocando salsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Magica, magica, magica Magica, magica, magica Calienteas en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, sale o arrupe frontera Las mujeres como yo que no se quitan Y de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Magica, magica Representa tu bondera Tu música en la era A mi me da peor y desea La chuca que estas que le queman Representa tu bondera Tu música en la era A mi me da peor y desea La chuca que estas que le queman Estoy muy borracho y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Chica, chica, chica Chica, chica Chica